Saúl, ¿cuántas necesitan ustedes? La mitad creo, la mitad de una caja ¿Cuántas necesitas vos, Elmer? ¿Cuántas? ¿Una caja más de cuáles? A ver Fuck, fuck, fuck Bueno, dije que les iba a grabar video cuando Tuviéramos las flores plantadas, miren Apenas estamos acá trabajando Y ya venimos a cortar aquí Miren que bonito se ven los biches cortados Están las flores plantadas Miren que bonito de esto cortadito Miren que bonito de esto cortadito Bueno, allá voy a grabar otros videos cuando ya estén más grandes Para que vean cómo van creciendo de rápido ¿A dónde vamos a continuar? Miren, allá Miren cómo se puso todo de bonito aquí Y aquí aún me voy a grabarles otro video aquí mismo Para que miren Es posible más ya cuando todo esté más grande Para que vean cómo están las flores Miren Elmerdején Para que vean cómo están las flores plantas Y aquí ya está Miren 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video